Bayou Kuzle Yo tengo la Cone que en la calle meten manos Bendiciones pa' lo mío, bendiciones a mis hermanos Ando a todo ritmo, escuchando colombianos Me dicen que yo soy clave, porque siempre sueno caro Dicen que disparan, pero negro ni les creo Yo tengo la línea pa' que lo bajen el leo Y combino mi piqueteo, andolero como teo La chapa baja hasta abajo cuando suena este punteo Equivo en operativo porque me buscan lo feo La autopista 130 con los giles ni capeo Pero a su feca ni lo veo Vacilando acá por Capir en un auto europeo Lavando mi dinero en el fucking lavadero Nunca fallo cuando grabo porque siempre soy sincero Ya la moaiza a vapor, nueve si se prende un blunt Si quieres sonar bien fresco entonces que estoy en call Super flex, super bow, retúmalo monoblo No fratees con el equipo, te vaciamos el cargador Todos tienen el punto para buscarme la money De noche con la caja nos vamos directo al party Los reality buscando pa' perrear con una honey Yo en el VIP quemándome unos blones de money Wow, yeah En mi gana estamos claros y no nos gustan los intrusos No le den negocio porque solo son dos asuntos Si los vemos por la calle Todos juntos Pégate, en lo oscuro estamos activos ¿Qué es lo que? Música para los capos, verdaderos tiquetes One, two, three, a mover Estamos rompiendo en el party, parece que es coronete Voy pa' la clanta, me escapo, en mis bandas no hay sapo Mano arriba todo el mundo porque esto es un atraco Te estoy detonando a los que te creen capo Saben que no va a jugar si es que yo la saco O cual fue que es lo que me dio mal Piqué te prende, te trajo trapo Es que llego al toque amar Nosotros te hemos locado Que lo que tú quieres es perreo y te lo voy a dar O cual fue que es lo que me dio mal Piqué te prende, te trajo trapo Es que llego al toque amar Nosotros te hemos locado De lo que tú quieres es perreo y te lo voy a dar Mué welu Uno flaqué con mi equipo, te vacía el cargador Mué welu Estamos rompiendo en el party, parece que es coronete Mué welu Uno flaqué con mi equipo, te vacía el cargador Mué welu Estamos rompiendo en el party, parece que es coronete ¡Suscríbete!